Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Eh... sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero, y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero se te lo acabo de preguntar. No, no, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Perdona, ¿tiene fuego? Sí. Espera, ¿qué? Sí. 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 Gracias por ver el video.